Música Amigos buenas tardes, bienvenidos a esta edición especial de Actualizando a través de Somos Televisión recordándoles de inmediato nuestras redes sociales actualizando piso somosactualizando arroba gmail punto con nuestro correo electrónico dispuesto en pantalla para que usted pueda interactuar con nosotros y debatir esos temas que usted desea sean debatidos en nuestro estudio, en esta oportunidad nos encontramos en una de las sedes de Alcohólicos Anónimos y vamos a conversar a propósito de lo que es su 81 aniversario porque cada 10 de junio se celebra acá un logro de esta organización y de esta comunidad increíble que por supuesto nosotros estamos destacando y resaltando el valor de cada uno de ellos a propósito de ello, soy Carlos Rodríguez y junto a mi equipo de producción estaremos listos y dispuestos para llevarles a todos ustedes buena información en la cámara Iván Anzola y por supuesto un equipo humano y técnico llevándoles a todos ustedes la mejor información a través de Somos Televisión comenzamos de inmediato con buena información, vamos a estar conversando con Nilza Rojas secretaria ejecutiva de Alcohólicos Anónimos Sector Lara que nos va a estar hablando un poco en relación a la información genérica e informativa de lo que es esta organización y esta comunidad bastante interesante que funciona acá funciona en Venezuela y en todo el mundo, bienvenida Nilza Buenos días, bueno, la comunidad de Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparte mutuas experiencias, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a superar la enfermedad del alcoholismo Exactamente, hablamos de Alcohólicos Anónimos como la oficina que funciona acá en nuestro estado de Lara pero sería grato compartir con todos los amigos de Actualizando un poco sobre la historia sobre también la formación y quizás cuántos años tienen funcionando acá dentro de esta sede Bueno, entre 3 sedes tenemos en Alcohólicos Anónimos tiene aquí en el estado de Lara 42 años ya funcionando Aquí en la oficina que está ubicada en la carrera 23 entre 31 y 32 tenemos ya 6 años funcionando Aquí en la oficina principal de Alcohólicos Anónimos aquí es donde se reciben las personas sea que vengan buscando ayuda en forma de presencia o por teléfono que por teléfono nosotros recibimos la llamada sea la misma persona que está solicitando la ayuda o los familiares nosotros dirigimos a los grupos de terapia Ok, ya que este como la oficina principal lo dirigimos a los grupos de terapia que está ubicado en diferentes, hay grupos, hay 23 grupos a nivel del estado Lara en donde hay grupos de la parte foránea Ok, sería grato también ampliar un poco la información en relación a esa historia sabemos que, bueno, y según la información que me recopila el equipo de producción tuvimos la oportunidad de quizás iniciar esta comunidad a nivel internacional específicamente en Estados Unidos pero luego se fundamenta acá en Barquisimeto, acá en Venezuela y por supuesto allí comienza una historia en donde, bueno, se recuperan y quizás se ingresan dentro de la vida cotidiana y productiva a muchísimos seres humanos vamos a hablar un poco de esos valores que quizás nosotros tenemos la oportunidad de compartir con cada uno de los pacientes y testimonios que forman y conforman esta comunidad acá en el estado Lara Ah, bueno, aquí cuando se formó, cuando llegó el mensaje por primera vez de Alcohólicos Anónimos fueron unas personas que vinieron a nivel de Caracas, otro de Maracaibo y bueno, ellos decidieron, ya venían con esa Alcohólicos Anónimos a nivel de otro estado entonces llegaron aquí a Barquisimeto, se reunieron en una parte de un hotel empezaron a conversar, empezaron a planificar y bueno, y así fue como empezaron, pues empezaron a hacer una reunión utilizando los medios de comunicación entonces tratando de pasar el mensaje, igual como estamos haciendo en el día de hoy entonces así fue como si fueron personas fueron asumiendo que tenían la enfermedad o la familia escuchando y entonces fueron utilizando el medio telefónico o las direcciones que nosotros dábamos y así fue como fueron, iniciaron pues los grupos a conformarse los grupos de Alcohólicos Anónimos Exactamente, Nilza, también hablamos de 21 grupos de terapia a lo largo de todo el estado en donde están funcionando quizás diversos voluntarios, equipos multidisciplinarios que se encargan de cuidar y de manejar cada una de las áreas bueno, en la cual se tiene que desarrollar una persona que padece de esta problemática social pero vamos a hablar un poco de esa estadística en relación a que actualmente las mujeres son las que se ven más involucradas en esta problemática vamos a hablar un poco de ello bueno, actualmente en estos momentos sí, sí nos está llegando más mujeres solicitando ayuda específicamente más jóvenes la edad comprendida, concha, digamos de... hay adolescentes ya porque las familias piden ayuda, orientación y uno los orienta por teléfono o vienen hasta acá y nos hemos dado cuenta de que sí y están asistiendo hay muchos jóvenes actualmente en los grupos de Alcohólicos Anónimos mujeres vamos a hablar de esta semana vamos a hablar de esta semana aniversario y de esa historia que nos puedas contar de las cifras ¿cuántas personas han recibido? ¿cuál es quizás el sexo más destacado que asiste a cada una de las reuniones o que busca la ayuda? ajá, bueno, sí están destacados más los hombres pero no hemos dado cuenta que últimamente nos están llegando muchas mujeres están solicitando ayuda a muchas mujeres por ejemplo en esta semana, el día lunes, se llegaron cuatro vieron cuatro personas, entre ellas una mujer el segundo, el martes, nos llegaron tres ajá, y el viernes nos llegó dos hombres en la semana nos llegaron tres mujeres entonces nos hemos dado cuenta de que sí que se está aumentando la incidencia de alcoholismo en las mujeres ¿cuál crees tú que es quizás ese medio para que las personas puedan asistir y bueno, tratar un poco la problemática buscar esa ayuda de parte de Alcohólicos Anónimos quizás la recomendación de otras personas o el asumir que tengan la enfermedad y asistir a cada una de las reuniones ¿cómo hacen las personas para enterarse de que Alcohólicos Anónimos les brinda una mano amiga a todas las personas que la necesitan? Bueno, Alcohólicos Anónimos viene haciendo un trabajo a nivel de todo el Estado Lara es un comité que funciona como información al público ese comité se encarga de llevar el mensaje a las escuelas a las universidades, a los centros de salud por medio de charlas hay instituciones que han solicitado pasan oficios hacia casa, a la oficina solicitando charlas a nivel de institución sea de salud, sea de educativo o a nivel también de empresa a empresas también solicitan por favor, una charla a los trabajadores porque han identificado personas que tienen problemas de alcoholismo pero para abordarlo pues que ellos entiendan pues que posiblemente porque el único que puede identificarse como persona alcohólica es la persona que tiene la enfermedad ¿cuál es el procedimiento que utilizan las personas para poder asistir a estas actividades? es decir, estoy consciente de que estoy afrontando esta situación ahora deseo asistir ¿qué debo hacer? bueno, bueno, nosotros estamos ubicados lo que nos orientamos es si tiene el tríptico en las manos asistir a los grupos que están en ese, el directorio que se encuentra en el tríptico o si no, llamar aquí a la oficina que con mucho gusto nosotros lo orientamos a qué grupo ir o venir directamente aquí a la oficina y aquí nosotros lo llamamos compañero que nos pueda decir bueno, voy tal día y entonces con mucho gusto nosotros aquí en la oficina los atendemos o mi persona los atiende directamente Nilza, nosotros nos tenemos que ir a la pausa mi equipo de producción me indica que ya debemos por supuesto cumplir con pautas publicitarias pero al momento de nosotros pedir un mensaje a las cámaras de Somos Televisión y de Actualizando ¿qué le dirías a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y que necesitan pues esa ayuda de Alcohólicos Anónimos? bueno, este bueno, yo los oriento a que si se sienten identificados que tienen que posiblemente tengan la enfermedad del alcoholismo bueno, visitarnos en la carrera 23 entre 31 y 32 o llamarnos al teléfono 23-22-612 que con mucho gusto nosotros los atendemos y los dirigimos a los grupos de terapia bueno, muchísimas gracias es Nilza Rojas secretaria ejecutiva de Alcohólicos Anónimos acá en el sector Lala nosotros nos vamos a nuestra primera pausa en instantes muchísimo más y actualizando a través de Somos Televisión ya venimos la nieta la 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 Gracias por ver el video.